En reunión de la Comisión del Agua del Congreso del Estado, se hizo el acuerdo de llevar a cabo reuniones con los directores generales y presidentes de las juntas de gobierno de los organismos operadores de agua potable municipales de San Luis Potosí, Soledad de Graciano Sánchez y Cerro de San Pedro, así como el titular de la Comisión Estatal del Agua para capacitarlos y orientarlos antes de que presenten formalmente sus propuestas de actualización de cuotas y tarifas para el ejercicio fiscal 2022. Asimismo, también se les solicitará información sobre sus condiciones financieras y de infraestructura, para lo cual se establecerá un calendario para que en los próximos días se lleven a cabo reuniones con los funcionarios encargados del ramo. En esta reunión, los diputados acordaron realizar un análisis de la situación de cada uno de los organismos municipales del agua potable en la coyuntura del nombramiento del nuevo director del Interapas, José Enrique Torres. Asimismo, en esta reunión de la Comisión Legislativa del Agua, se acordó revisar la situación en que el nuevo titular del Interapas recibió este organismo, su infraestructura, además de la problemática en relación a la operación de la presa El Realito. Kenneth Villalpando, Claudio Ibarra, Noticieros, Canal 7.